El impacto de la crisis de abril, la llegada del COVID y la falta de incentivos y protección del Estado a las empresas son los tres látigos que han soportado las industrias nicaragüenses, según el presidente de CADIN. Lo que hemos detectado en estos primeros seis meses del año es que las empresas grandes se han podido defender un poco mejor, pues han reportado de que han tenido que despedir a algunos empleados, pero la cantidad de despidos es bien pequeña, en realidad es medio por ciento, uno por ciento. Lo que están sufriendo más son las empresas medianas y las empresas pequeñas, las pymes, porque su entorno de operación es más limitado. Muchas empresas grandes tal vez tienen exportaciones de las cuales tal vez todavía pueden apoyarse para producción y hay cierto nivel de actividad en la economía en donde se han apoyado. Pero las empresas pequeñas que tienen un entorno más limitado, de donde operan, sí han sufrido enormemente. Y si recordamos, la economía de Nicaragua se sustenta sobre las empresas pequeñas y medianas. Por otro lado, el empresario señaló que los negocios que siguen funcionando están aplicando estrictas medidas de prevención de la pandemia, siguiendo las recomendaciones de la OPS. Hay muchos países en donde no se han cerrado sus economías, pues en Europa hemos visto, pero sí han tomado medidas de precaución. El uso de las máscaras bien agresivamente, el distanciamiento social, parar las operaciones en los colegios cuando sea necesario y definitivamente no incentivar congregaciones masivas. Por alguna razón inexplicable que ninguna mente puerta puede entender, este gobierno tomó las medidas opuestas, pues incentivó la congregación de personas y trató de penalizar el uso de máscaras, que gracias a Dios ya ha repensado aparentemente en estos últimos momentos. Pero lo que necesitamos entonces es enfocarnos en las cosas que nos van a ayudar a operar, pero bajo un sistema de precaución en donde el contagio no se va a propagar. Marcos Medina, Noticias 12.